Y esta es la clase del campero, analicemosla con más detalle. Primeramente, el arma. Era más recomendable un fusil como... Type 25, SWAT 556, FALLLLLM8A1, crucho el M27, los demás fusiles no porque no han pagado por el vídeo. Si eres un loco también puedes utilizar el sniper o francotirador. O si te crees un gordo seboso con síndrome de abstinencia... ¡Hola! También puedes utilizar la ametralladora ligera Tus accesorios favoritos son la mira chetada esa que ni su creador sabe cómo se llama Y el silenciador obviamente para que no te escuchen cuando disparas Hablemos de las ventajas Ojo ciego Sería mejor fantasma, pero como los hijos de puta de Treyas nos lo han puesto en el nivel 55 Nos conformamos con ojo ciego Sangre fría Así nos ahorramos que nos maten cosas que no queremos que nos maten Y así emulamos nuestro asesino y ojo ciego que tanto añoramos de modo de Warfare 3 Máscara táctica Para que no nos tiren cegadoras a nuestras queridísimas esquinas Guarrada Utensilios necesarios para hacer la queridísima táctica de cuchillo Más bon sin beti que tan bien nos va Para el campero no todos son buenos momentos Tenemos que soportar grandes insultos Tomad por culo coño que sois unos putos camperos todos Tomas Pero como juega el campero El campero juega de Va corriendo, rusheando a tope con su fusil, fusil, escopeta, cualquier arma que recoja el suelo Haciendo drop shot, jump shot, pegar los shots y cualquier cosa acabada en shot Yendo a por los enemigos y mirar atrás y preocupándose por los objetivos de su equipo Maaaaal Se queda quieto, parado, estático, sin moverse del mismo sitio dejando que sean los enemigos los que vengan Preocupándose por aguantar las esquinas del mapa Y importándole lo más mínimo el objetivo de la partida Bien, eres todo un campero Cuidado, porque si no eres un campero Ten en cuenta que camuflarán su arma para ser auténticos ninjas Mmm, creo que me quedo con este verde que realza mi tono facial Ten en cuenta que se esconden en sitios donde tú nunca los vas a poder ver Bueno, quizás no todos A los camperos no les importa lo más mínimo estar toda la partida sin matar a nadie Ellos pueden estar años y años en una misma posición Simplemente para acechar a su presa Para matar a una sola persona Para quedar en positivo Campero No contentos con esto Los muy hijos de... Los muy listos Cada vez que los mates se irán cambiando de posición Irán a campear a otra esquina A otro sitio Donde te podrán ver la próxima vez que llegues Porque tú obviamente llegarás a vengarte otra vez Y ellos te volverán a matar Una y otra vez Les gusta aprovecharse de sus presas Ellos se quedan en una esquina Admirándolos Sabiendo que tarde o temprano ellos morirán Y morirán cuando El campero Quiera ¿Alguna duda? Sí, Pígalos Has dicho que los camperos son peligrosos Pero me gustaría saber cómo podemos evitarlos ¿Cómo podemos enfrentarnos a ellos? No podemos No podemos hacer nada Tarde o temprano lo acabaréis entendiendo Los camperos ya dominan el Call of Duty Simplemente A todos los camperos que me estén viendo Solo les quiero decir una cosa ¿Sois unos hijos de la gran...? Yo campearé Te esperaré en la esquina y sin andar Voy a intentar sacarme la moja Y aunque el tiempo acabe la partida Yo campearé Sé que un día tendrás que pasar Y yo solo tendré que disparar Y aunque el tiempo acabe la partida Yo campearé